Bien, ya está, yo me tendría que acomodar todo. Hoy Dani dijo, y malo que me olvidó, que casi dice algo que yo dije. ¿Qué era lo que ibas a decir Dani? ¿Veras el mejor público del mundo? ¿Eso es lo que casi ibas a decir? No, no sabéis, no quería aclararlo. Chicos, no se enojen, no estoy diciendo que Vera sea el mejor público del mundo. Estoy diciendo que Dani casi dijo eso, ¿sí? Así que no me peguen a la salida. Y no se preocupe. Voy a estar ahí muy bien antes que termine. Cuando tú estés anulando, va a morar a alguien. Así, vos tranquilos. Bien, vinimos viendo ahí, viviendo en el plan de Dios, viendo de la vida de José, y ahora veíamos los sueños de José, veíamos la santidad de José, ahora vamos a ver los sufrimientos de José. Si hay algo que caracterizó en la vida de José, fue en los sufrimientos. Y ahora, tener la foto ahí de una familia, voy a decir que tiene que ver con los sufrimientos. Y mirá, creo que si hay que buscar un culpable humanamente de todo lo que sufrió José, fue su familia. Si nos ponemos a hablar acá de humanamente, jugar humanamente las situaciones, el origen del sufrimiento de José fue su familia. Humanamente podríamos decir, es culpa de mi papá, culpa de mi mamá, culpa de mis hermanas. Y vamos a ver que José tuvo que aprender, para poder vivir en el plan de Dios, a tener una actitud correcta ante los sufrimientos. ¿Se acuerdan el viernes que decíamos que el sueño de Dios para tu vida nunca se cumple como vos esperabas? Siempre tenés que pasar por el sufrimiento, porque el sufrimiento va preparando tu corazón para que disfrutes de todo lo que Dios tiene para vos. Entonces, hoy vamos a ver un poquito ahí de los sufrimientos, y vamos a ver el concepto ahí de perseverando en el plan de Dios. Ahora, vamos a ir viendo algunas cositas de la familia de José. Fijate, por ejemplo, Génesis 37.2, la última parte, dice, E informaba José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. José tenía hermanos que tenían mala fama, o sea, eran unos personajes bárbaros. Y fíjate, José, dijimos, era de esos que él le contaba a su padre lo que hacían sus hermanos. Eso llevaba a que los hermanos lo aborrecieran. No, por ejemplo, ahí en el versículo 11, nos dice, Sus hermanos le tenían envidia. Versículo 5 dice, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 20, dijeron los hermanos, Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos a una mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Ahora, fíjate, los hermanos de José eran un desastre. Ellos vendieron a su hermano, le aborrecían, tenía mala fama. Ahora, si vamos más atrás, humanamente hablando, se puede decir que el culpable de los sufrimientos de José fue Jacob, su padre. ¿Por qué? Porque mostraba preferencia por José. Ahora, yo no sé si a vos te toca ser el preferido o el no preferido en tu casa. Pero si sos el no preferido en tu casa, es una bronca. Imaginate que a tu hermano le compren el Samsung Galaxy, no sé cuánto, y a vos el Nokia 1100, nada, no sé para esto. Lo odias, ¿no? Apenas podés hablar en ese celular. ¿Sabés? Jacob lo trataba así, dice en un momento que le dio una túnica de colores, y los hermanos le tenían una bronca, por eso le aborrecían. Por eso lo querían matar. Habían acumulado odio, y si vos vas más atrás, y decís, ¿y quién es el culpable? ¿Sabés lo que ocurre de Jacob? ¿Cómo un padre va a tener preferencia sobre un hijo y sobre el otro? Pero si vas más atrás, ¿por qué tenía preferencia? Porque José era hijo de Raquel. Jacob tenía dos mujeres. Era un personaje barrio. Y las mujeres, Lea y Raquel, se peleaban entre ellas. José vivía en un hogar en que había dos esposas de su padre que se peleaban por el amor de su padre, que era como la preferida era Raquel, y José era hijo de Raquel. Entonces tenía, veis, una bronca bárbara. Y se puede decir que el principal culpable de todo el sufrimiento de José fue su papá. Ahora, no solo eso, ¿sabés? Hubo era una familia con muchos niños. Por ejemplo, Rubén, el hermano mayor de José, el primogénito, en un momento dice que se acostó, tuvo relaciones sexuales, con una de las concubinas de su padre. Su casa era un desastre. Había un lío bárbaro en la casa de José. ¿Sabés? José tenía otro hermano que era Judá. Y años más adelante dice que Judá se terminó teniendo relaciones con su nuera, tuvo un hijo con su nuera, un lío bárbaro. ¿Sabés? La raíz principal del sufrimiento de José fue su familia. ¿Y sabés? La familia, tu familia, la mía, ocupa un lugar súper importante en tu vida. Ya sea que la tengas, que la tengas completa, que la tengas a media o que no la tengas. Vos decís, no, yo no tengo familia, me abandonó. Pero ¿sabés de eso? Es un papel súper importante que tu familia está jugando en tu vida. Porque no lo conocés, te abandonaron, te dejaron. Quizás no está completa, tus padres se separaron, quizás hay preferencias, tus hermanos son un desastre, tu casa es un lío bárbaro. Quizás esté completa. Y vos decís, no, mis padres son buenos creyentes, claro, pero soy la hija del anciano, del diácono, del pastor, del líder. Y todos me miran, ahí me impresionan, ahí es una presión. Parece que tus padres sean cristianos y espirituales. ¿Sabés? La familia es algo que dentro del plan de Dios, es un plan sumamente importante. Porque, ¿sabés? No es casualidad que vos y yo nacimos en la familia que nacimos. No es casualidad. A Dios no se le escapó eso. Dios sabía en qué familia iba a nacer, y estás ahí, y los padres que te iba a tocar o que no te iba a tocar, y los hermanos, y las situaciones que iban a salir. Dios lo sabía. Pero, ¿sabés? José tuvo que aprender ante el sufrimiento, y aún ante el sufrimiento que le causó a su propia familia, a reaccionar de la forma que Dios le esperaba. ¿Sabés? Vamos a ver que a lo largo de la vida de José, tuvo mucho sufrimiento. Pero, ¿sabés qué veces José? Que él siempre reaccionó de la forma que Dios hubiese querido que reaccionara. Ahora, vos ante el sufrimiento podés tomar un montón de decisiones. Vos ante el sufrimiento te podés revelar, te podés enojar, te podés agarrar a la puerta, podés callarte la boca y no decirte nada, cerrarte tu cuarto, podés no hablarle. Pero, ¿sabés? Si vos reaccionás de una forma no bíblica ante el sufrimiento, eso te va a frenar en la parte de Dios para tu vida. ¿Sabés? Las cosas que sufrí de hecho te marcan para toda la vida. Los abusos y cosas así, te marcan. Pero, ¿sabés? No estás condicionado al fracaso por lo que sufriste. No estás condicionado a fracasar porque tu familia es un desastre, porque tu padre es esto, porque tu mamá es aquello. El problema no es lo que te pasó o lo que te pasa. Lo que va a marcar el éxito o el fracaso en tu vida es cómo vos vas a reaccionar ante lo que te pasa. Un hecho, un daño que alguien te hace, no puede marcar y arruinar tu vida para toda la vida. Lo que va a marcar y arruinar tu vida es la decisión que vos tomes ante eso. Y José tuvo que aprender a decidir. Y José hubiera tenido todo el derecho de decir, mi familia es un desastre, mi padre no se merece el respeto, mis hermanos ya está. Pero, ¿sabés? Entonces, vamos a ver cómo José trató a su familia. Y vamos a ver que ahí estuvo la clave del éxito de eso de perseverar en el clan de Dios. Porque ante el sufrimiento que vas a tener y yo, vamos a tener que perseverar. Fíjate, una de las actitudes que tuvo hacia sus padres, por ejemplo, fue ayudarlos. Fíjate, capítulo 37, versículo 12, al 17, dice, Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, eme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de León y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo y le preguntó aquel hombre diciendo, ¿qué buscás? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Ahora fíjate, Capón lo manda a José a ver a sus hermanos, desde Brón hasta Siquem. Mirá, desde Brón hasta Siquem. Como no los encontró en Siquem, fue hasta Dotán. Ahora, desde Brón hasta Siquem había 86 kilómetros. ¿Sí? Y no fue ni en bicicleta, ni en micro, ni en remis. Estuvo aquí caminando. Y cuando llegó a Siquem, no estaban los hermanos. Y le preguntó a uno, dice, mirá, me parece que se fueron a Dotán. Y de Siquem a Dotán tenés 28 kilómetros. Y para volver, en total, si vos sumás la vuelta, ¿cuánto sería? 114, porque apareció ahí. ¿Qué se hacen los inteligentes? ¿Le gustan la matemática? ¿Veis? Ahora, fíjate, sus hermanos le aborrecían y le envidiaban y lo odiaban porque su papá lo trataba con preferencia. Su papá era un desastre y no a su madre y a la otra esposa. Sin embargo, cuando Jacob le pidió que caminara 114, que caminara 86 kilómetros para buscar a sus hermanos, ¿qué dice? Ven aquí. Y fue. Y cuando llegó ahí, no está. Yo me hubiera vuelto, o sea, ¿cómo? Ya está, no está, me vuelvo. Papá fui, no estaba. Viste, la clásica, no, le mandé mensajito y no me respondió. Este es culpa de él, le avisé por feo y no me contesta, no sé. Pero no, él, no, mi papá me mandó a encontrarlo y entonces se caminó hasta allá y dice, oí decir, le dijo que fueron a Dotán. No estabas con seguridad de que estaban en Dotán. Pero él fue. ¿Cómo hubieras reaccionado? Cuando tu mamá y tu mamá te piden ayuda para algo, ¿cómo reaccionás? Hacé la cama, viste, porque tu cama siempre es un... Y viste, no, no, después, viste. O si la hacés, la hacés medio sitio mal, la curás y te vas. O si la hacés, la hacés con mala actitud. ¿Ayudás a lavar los platos en tu casa? ¿Ordenás tus cuartos? Cuando tu papá y tu mamá te dicen, vení, ayúdame en esto, ¿qué actitud tenés? Quizás vas a cumplir, pero la verdad es que tenés una gana bárbara de estar en otro lado, tenés una gana de mirarle a tele, de salir con tus amigos. Quizás tus papás no te piden ayuda y vos decís, ay, ellos no me piden ayuda. Pero tenés que ayudarle, bueno, como José, no le pidió que fuera a estar dotando, pero no fue, porque sabía que tenía que ayudar a su mamá. ¿Sabés? Una de las actitudes correctas que vos tenés que tener hacia tu familia es ayudar a tu casa. Tenés que ayudar a tu casa. Muchos se quieren poner de novio, de novia, y no arreglan su cuarto. ¿Verdad? No, no ayudan en su casa. Y la chica dice, no, pero él, porque me ama, va a cambiar y va a trabajar y va a ser un gran trabajador. Si no, yo la alcance y me voy a ir a trabajar. Y vos decís, no, ella va a ser una ama de casa impresionante, va a tener la cama abierta, y si no se reele. No, no sé nada. Le dices, pero ves, la ayuda de tu casa es una de las formas que Dios espera que reacciones hacia tu padre. Y acordate, Jacob hizo la familia de José, no eran merecedores de que José lo ayude. Pero sabés, José entendía que Dios esperaba que le ayude a su padre. Por eso ves que tu familia te marca, pero no va a marcar el rumbo de tu vida, no va a determinar si tenés éxito de trabajar. Pero lo que va a determinar es que vos decidas obedecer a Dios ante el sufrimiento. Y una de la obediencia a Dios es ayudar. Fíjate, mirá, un videíto. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No hagas sienta? Hoy, hice una gran ocurra. ¿Viste una cochinada? ¿Vuestro amor? ¿Algo que nunca creí que lo haría? ¿Algo que nunca creí en la vida? ¿No supieron tu papá? Claro. Estaban totalmente impresionados. Mi mamá empezó a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí muy bien. ¿Qué dijiste? ¿Te imaginás que vos un día hicieras eso? ¿Sí? ¿Te imaginás si le haría? Se muere su viejo. Dice, no, ¿qué le pasó? ¿Tomaste la pastilla hoy? Tomaste la pastillita amarilla y no la roja que era la que tenía que tomar. Lo mandan, vienen a la iglesia a decir, ¿qué le hiciste a mi hijo? Porque sabés, es un mandato bíblico, vos tenés que ayudar a mi corazón. Porque veis, el plan de Dios no es que seas un padre. Tenés que ayudar. Tenés que valorar el esfuerzo de tu padre. Te regalan un celular y vos ponés mal la cara porque querías otro. ¿Sabés lo que le costó al celular? Te quejás de la ropa que tenés, de que no tenés la última ropa. ¿Sabés lo que le costó a tu viejo? La ropa. Ahora, y repito, no es justificativo, Dios no dice si tu papá y tu mamá se lo merecen, hacerlo. Porque si vamos a jugar humanamente, Jacob no se merecía nada. Pero José entendió que tenía que ayudarlo. Ahora, no solamente entendió que tenía que ayudarlo, sino también entendió que tenía que perdonarlos. Fíjate, 37, versículo 3 y 4 dice, Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Ves? Por culpa de su padre, sus hermanos lo aborrecían. Capítulo 45, versículo 1 al 5. Dice, No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, Haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se vio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos, Yo soy José, vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él dijo, Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no se entristezcáis ni os pese haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y un versículo más, capítulo 50, versículo 18, Dice, Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, Enos aquí por siervo tuyo. Y le respondió José, No temáis, ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consuelo y les habló al corazón. Fíjate, después que José llega a ser gobernador de Egipto, claro, había hambre en la tierra, ¿no? Y vos conocés la historia y de pronto, claro, vinieron a comprar a Egipto porque en Egipto era el único lugar que había comida y José, después de Faraón, que era considerado un dior, era el mayor en Egipto. Y de pronto, José debe venir y los reconoce, eran sus hermanos. Así aproximadamente, habían pasado unos 13 años desde que sus hermanos lo habían vendido. Claro, sus hermanos no los reconocieron, jamás se van a esperar que José iba a ser gobernador de Egipto. Aparte, estaría vestido como un egipcio, no lo reconocieron, pero él los vio. Y entra en un proceso hasta que en un punto dice que no puede aguantar más. Y dice que se da a conocer y dice, yo soy José, vuestro hermano. Y viste que fue lo primero que le preguntó vuestro padre aún vive. ¿Sabés? Si vos vi la vida de José Jesús porque su padre lo amaba más y su hermano lo aborrecían. Porque sus hermanos lo aborrecían, lo quisieron matar, no pudieron, lo aburrieron a Egipto. En Egipto era esclavo. Después él vence la tentación, termina preso. Pero claro, si vos seguís la cadena para atrás, o sea, su padre era el principal culpable. Él estaba preso y en Egipto porque sus hermanos lo habían vendido, sus hermanos lo vendieron porque su padre tenía preferencias sobre él. Y vos ves años de sufrimiento en la vida de José. Y José tranquilamente podría haber dicho mi viejo es el culpable de esto. ¿No hubiera tenido razón o no? Sí. Pero sabés, la razón no justifica la desobediencia. yo puedo entender que te duela lo que te hace o lo que te hicieron. Yo puedo entender que te dé bronca, yo puedo entender que te desanime, pero no puedo justificar una mal actitud. Puedo entender que te enoje, pero no es justificable que le faltes al respeto a tu padre. No se justifica que le desobedezcas, ¿no? no significa que no le quieras ayudar, que le hables mal. No es la reacción que Dios espera que vos tengas. Y claro, Dios entiende tu dolor, pero tu dolor no justifica las cosas. No es que porque te duele, ah, y bueno, pobre lo que le hicieron. No, no es así. Porque ves, es la rebeldía lo único que te va a llevar es dejarte de Dios. La rebeldía no soluciona nada. La rebeldía te lleva a la amargura y la amargura, dice Hebreos, te priva de disfrutar de la gracia de Dios para tu vida. ¿Sabés? Algo que es llamativo en la vida de José es que es vendido a Egipto y dice que va a estar con él. va preso a la cárcel y dice y Jehová estaba con él. Y termina siendo gobernador de Egipto y dice Jehová estaba con él. Lo que sustentó a José fue la gracia de Dios. Porque José en vez de rebelarse, en vez de enojarse, decidió obedecer a Dios. Y una de las cosas que seguramente tuvo que hacer en esos años fue perdonar a su hermano. Fue perdonar a sus hermanos. No porque se lo merecían. No porque era lo más fácil. No porque era lo razonablemente lógico. Sino porque él sabía que Dios esperaba eso de él. Y tenés que perdonar a tu papá y a tu mamá. Y tengo que perdonar a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos y a mi familia porque Dios espera eso de mí. No porque ellos se lo merecen. Dios no te perdonó a vos y a mí porque te lo mereces. José dice algo ¿acaso estoy yo en lugar de Dios para juzgar? Si Dios tuviera hacia vos la actitud que vos tenés hacia tu padre ¿qué sería algo? Si Dios te tratara de la forma que merecés como vos trataste a tu padre de la forma que se merecen ¿dónde estaríamos? Yo hubiera desaparecido de la mala tierra y estaría quemándome en el infierno porque eso era el monarco. Pero ve José entendió que enojarse y amargarse y rebelarse y no perdonar y tratar mal a sus padres no le iban a salir de nada. Pecar y desobedecer a Dios no te sirve de nada. Mirá si vos me decís mirá me revelo contra mis padres y le hablo mal y mis padres cambian todavía podríamos llegar a creer de que sirve de algo enojarte y tratarnos mal. Pero lo único que sirve es empeorar las cosas y aparte de empeorar la relación te priva a vos de disfrutarte la gracia de Dios que es lo único que puede sanar tu corazón y animarte y el cuidado que no sentí de tu padre lo podés sentir de Dios pero si vos elegís pecar y reaccionar de una forma que Dios no espera te privás de esa gracia de Dios que te puede sostener y de esa frase que aparece en José tantas veces y dijo basta con José ahora en un momento él tuvo que elegir perdonar ahora a veces ponemos condiciones para perdonar y dijimos bueno si ellos cambian o si ellos me piden perdón ¿sabes? Jacob nunca cambió fíjate en la primera en el versículo capítulo 42 capítulo 42 versículo 4 dice mas Jacob no envió a Benjamín hermano de José por sus hermanos porque dijo no sea que le acontezca algún desastre te comento rápidamente lo que pasó cuando los hermanos van a comprar a Egipto antes de que José se diera a conocer ahí José empieza a hacer toda una tramoya y le hace como una trampa y le dice ustedes me quisieron robar entonces Simeón se va a quedar preso acá y lo que tienen que hacer para que Simeón salga preso es traer a su hermano a Benjamín ahora ¿sabes? ¿quién era ahora el preferido de su padre cuando estaba José? Benjamín porque era muy chiquito y dice que los hermanos vinieron a decirle a su padre mirá para volver a comprar grano en Egipto tenemos que llevar a Benjamín y lee los versículos anteriores su padre se enojó le dice ¿usted que me quieren matar? y dice Benjamín no lo van a llevar nada pero escuchame Jacob Simeón que es tu hijo que está preso allá no me importa Benjamín no te lo llevas ¿entendés que Jacob estaba teniendo la misma actitud que tuvo con José? otro versículo mirá ya cuando Jacob se encuentra con José ahí capítulo 50 perdón 48 versículos 17 y 18 dice pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó estos disgustos y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés y dijo José a su padre no así padre mío porque este es el primogénito pon tu mano derecha sobre su cabeza mas su padre no quiso y dijo lo sé hijo miro lo sé también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de nación dice y lo bendijo aquel día diciendo en ti bendecirá a él ahora viste lo que pasó acá José le trajo los dos hijos a su padre Jacob y ahí se acostumbraba que el padre bendecía y siempre que se llevaba la bendición era el primogénito el más del mayor pero Jacob hizo algo yo voy a bendecir al menor el menor va a heredar la bendición la misma actitud que tuvo José esa túnica de colores que le había regalado su padre era la túnica de colores que le tendría que haber regalado al primogénito a su hijo mayor y dice ahí y esto disgustó a José ¿sabés qué se le ha dado cuenta a José? mi hijo nunca cambió pero fijate dice le disgustó pero no le hizo un piquete ahí lo trató mal dijo no padre mío el mayor es él y él dijo no, no ya sé pero yo voy a bendecir el menor y José ¿qué le dijo? ahora te das cuenta que nunca cambió Jacob pero sin embargo José sabía que Dios que esperaba que le perdonase porque el perdón no depende de que le dices no esperes a tener las actitudes correctas hacia tu padre cuando tu padre les cambia no, ah cuando mi papá vuelva con mi mamá ahí lo voy a tratar bien ahí lo voy a volver a hablar ¿sabés? Dios piensa que le es tu papá aunque no vuelva nunca revivir la tabla que tenés que hablar no, no se lo merece y sí el perdón no es merecido no, pero me duele y no entiendo si yo no lo entiendo no, no es muy importante Dios entiende que te duele y Dios sabe que te duele pero ¿sabés qué dice Dios? si no lo perdona que estás pero perseverando en mi plan porque las cosas que vos no resuelvas con tus viejos y con tus viejos que vos no vas a perseguir toda la vida ¿sabés? un día charlando en judíos con un muchacho ya casado él me contaba y dice mi viejo se porachaba y cada vez que volvía me afajaba afajaba a mi viejo y yo me metía a defectarlo y mi viejo me agarraba y le daba cada paliza y entonces yo le tenía una bronca y algo que juraba en mi corazón de ser incomberto no juraba en mi corazón nunca voy a ser como él no quiero ser como él lo odio odio ser como él claro él pasa el tiempo no lo ve más su papá qué sé yo después se casa y dice que claro empezaron a discutir con la esposa qué sé yo y en una él me contaba y en una y se agarré le iba a pegar y dice como que me hizo un clín en la cabeza y le pegué una piña a la puerta y se la rompí el chabón trabajaba de guardia cárcel en una penitenciaría que era muy acostumbrado a pelear de llegar con una mano a la piña y la mataba y dice y en ese momento me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo que su vida porque vos aprendés de tu viejo cómo resolver los problemas y si tú tomás una decisión de decir yo voy a obedecer a Dios voy a perdonar voy a honrar es muy probable que termines repitiendo algo muy parecido a lo que digas porque ves la solución para que tu vida sea distinta y no sea marcada por tu familia y puede ser un desastre que vos te decías honrar a Dios y obedecer a Dios como lo hizo José ahora ya iba a terminar decíamos ayudando a sus padres perdonando a sus padres y en el último lugar honrando a tu padre ahí Génesis 47 versículo 5 al 12 dice entonces para un habló José diciendo tu padre tus hermanos y tus hermanos han venido a ti la tierra de Egipto delante de ti está y se lo mejor de la tierra es aditar a tu padre versículo 7 también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón y Jacob bendijo a Faraón y dijo Faraón a Jacob ¿cuántos son los días de los años de tu vida? y Jacob respondió a Faraón los días de los años de mi peregrinación son 130 años poco y malo han sido los días de los años en mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón ¿sabes? José en un momento le pidió a Faraón que quiero presentar a mi papá y se lo presentó y Jacob era bastante especial o sea vos tenés que entender que Faraón era considerado un dios en Egipto si vos fueras José vos decís le voy a presentar a alguien que le voy a presentar vos estarías transpirando y rogando que no me está en la pata del viejo porque viste que en el viejo siempre dicen cosas que no aburrenza y le voy a decir oh ¿por qué tiene que decir eso? justo delante de mis amigos y de pronto él lo presenta y Faraón viste le parece que como que le pone onda y dice ¿cuántos años tenés? madre 130 bueno y malo han sido y no llegué a vivir mala onda ¿no? si vos hubieras estado ahí al lado hubiera sido José ¿qué hubieras hecho? tragame en tierra lo hubieras jodeado callado y dice que Jacob lo bendijo a Faraón Faraón era considerado un dios en Cristo y Faraón te bendigo Faraón y vos no le estás metiendo a la pata ¿sabés? parte de honrar a tus viejos es no abrazarlo de ellos es estar orgulloso de los padres y acordate que Jacob no era una joyita no era digno del orgullo de su hijo sin embargo José y vos al no antes que el no es esa actitud de honra no honrarlo por lo que hace honrarlo por lo que es es tu papá y la Biblia manda honrarlo y la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre no dice honrarlo si se merece honrarlo si es bueno honrarlo si no te arregüenza honrarlo honrarlo y ¿sabés? yo entiendo que es difícil mucho tiempo yo me abrazé de mi padre como viste que no aparezca como a dar mi amigo y la Biblia te manda de un padre ¿sabés? quizás tengas el privilegio de tener padres creyentes y a veces dice mi papá el pastor el anciano el líder yo tengo una presión porque parece que está un deseo perfecto y con qué una carga tener padres espirituales que estén involucrando a la hora de ir y entiendo la presión pero vos estás viendo mal las cosas vos tendrías que agradecer a Dios que me parece ¿sabés cuánto es que no tiene? ¿sabés? un día en una de las charlas malas que tuvió con mi papá yo le estaba discriminando cosas por una situación que me había pasado y él en un momento me dice mirá yo jamás conocía mi vida cuando mi mamá quedó basada lo decía a él un día yo era chiquito decía te creas 6, 7 años entré a un lugar y alguien me dijo mirá aquí es que está allá es tu papá eso me contaron mi papá aquí es que está allá es tu papá dice yo estoy en saludarlo y lo toqué le dije hola me dice ¿sabés qué hizo mi papá? me miró y si veas que me preguntaba dice esa fue la única vez que ven y yo dije ahí que es chiquito porque sabés yo podría contarte un montón de defectos pero sabés que entendí ahí que mi papá me trató a mí muchísimo mejor de lo que me trataron a él porque sabés si vos le preguntaras y por más desastre que sea tu hijo yo creo que él te trató mejor él te intentó dar en su humana fuerza equivocándolo te intentó dar una vida mejor que la que vivían él pero claro yo miraba la parte del vaso medio llena yo me quejaba y ahí me di cuenta de mirar él no podía haber abandonado a mí pero no me lo dejaba no pudo jugar conmigo pero porque estaba trabajando para darme a la tía para cuidarme se pelearon un montón de veces con mi vieja pero nunca la dejó y se la dejó con nosotros no es el ideal claro es el padre cristiano no David habla que tiene que jugar con sus hijos o sea no estoy justificando pero saber es entender que no te podés poner en el lugar de Dios juzgar a nadie porque lo más probable es que ellos estén intentando hacer las cosas con tú mejor pero que lo hicieron con ellos para darme a la tía de acá hay un guía aquí que no te podés que no te podés de acá